Amigos, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Robros Pedales, bueno, vamos a hablar en este video de la entrevista, bueno, es un podcast, es como una entrevista, pero más que todo es una conversación donde se hacen preguntas mutuamente, porque imagínense que el mismo Hanny Rombo le preguntó ciertas cosas a nuestro amigo Denny Jane, como si él fuese el moderador del programa, este es un programa que se hace en un canal que se llama Muscular Development, bien bonito amigos, el podcast, lástima que no tiene un tráfico como debería ser, no entiendo por qué, me imagino que hay personas que están más metidas en lo que es seguir directamente al culturista sin saber mucho de otra cosa externa a ello, y bueno, esto es información sobre culturismo, son dos cosas diferentes, ahora sí les digo algo bien importante, yo quiero empezar primero que todo por esta situación de Big Grammy, amigos van a ver entremezcladas las imágenes, tengo todo aquí anotado para poder decirles lo más importante, porque este es un podcast que duró más de una hora creo, entonces yo quise verlo todo detenidamente para poderles traer la información, le digo lo siguiente amigos, según Denny James, lo más complicado de todo esto es una situación personal de Big Grammy, que a la final él no lo quiso decir, evidentemente, pero le dijo a nuestro amigo Johnny Rambo, la situación de que no es un problema de salud, según él, no es un problema de una lesión, pero sí dice que nuestro amigo Big Grammy comenzó a entrenar entre junio y julio, amigos, vamos a decir que fue junio, y no julio, tenemos julio, agosto, julio, agosto, septiembre, vamos a decir julio, julio, agosto, septiembre, octubre, cuatro meses, porque el Mister Olimpia fue el 7 de octubre, amigos, entonces nosotros sacamos esa cuenta, y si él no tocó ni siquiera una pesa, según Denny James, desde que ganó el Mister Olimpia el año pasado, a este Mister Olimpia, que acaba de pasar, fueron varios meses sin tocar una pesa, a mí me hubiese gustado, amigos, de verdad ver una foto de Big Grammy cuando arrancó. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Dice nuestro amigo Denny James, que bueno, él, con esos problemas personales, llegó a tal punto que dio la impresión de que no iba a competir para defender el título. Amigos, comenta Denny James que él varias veces fue al gimnasio, porque Denny estaba detrás de él diciéndole, oye, vamos para que entrenes, entrena, comienza, tienes que defender el título, no llegues tan tarde, o no comienzas tan tarde la preparación. Comentaba Denny James que Big Grammy se sentaba en el gimnasio, según él, veía a todos los lados y se iba. Entonces, esa situación pasó como un par de veces, cuenta Denny James, donde él fue al gimnasio y no entrenó ni siquiera. Ahora, amigos, ¿qué está pasando con Big Grammy? Lo que sí dijo nuestro amigo Denny James, que Big Grammy todavía hoy en día, sigue preguntando un día sí y un día no, si él es capaz, o si ellos creen que él es capaz de poder seguir ganando más Mister Olimpia. Imagínense la situación, amigos. Realmente no sé qué decirles, yo me pongo a pensar. Ah, lo que sí les puedo decir es que nuestro amigo Hanny Rumble le preguntó a Denny esto, que hay que sentarse a pensar un poquito. Le preguntó, ¿tú crees que Big Grammy tenga la mentalidad de campeón para poder crear una nueva era en el culturismo donde pueda ganar cinco o seis campeonatos? ¿Cuatro, cinco o seis campeonatos? Nuestro amigo Denny James se quedó callado y dijo, voy a hacer algo. Después que pase este Mister Olimpia, este que viene, amigos, el 2022, te podré decir si es así o no. Pero parece ser, amigos, que Big Grammy no tiene una muy buena fama de poder aguantar lo que es toda esta situación, la presión, porque, amigos, es un trabajo mental ser culturista. No es fácil. Momentos que el mismo desbalance hormonal le puede jugar a su contra. Otro punto bien interesante sobre este podcast fue cuando Denny James le preguntó a Hanny Rumble qué opinaba sobre todo lo que fueron los resultados. Bueno, es interesante, amigos, para que ustedes se den cuenta cómo es el culturismo realmente. A veces nosotros tomamos determinaciones donde sencillamente nuestras emociones las dejamos llevar. Por lo menos se acuerdan el caso este de Nick Walker, cuando muchos decían, ¿no? Él va a llegar debutando y va a ganar. Muchas personas daban esa situación por sentada de que iba a ocurrir. Pero a veces uno se pone a ver lo que ha sido la historia del culturismo y eso juega en contra para cualquier persona. Pero lo que dice nuestro amigo Hanny Rumble es lo siguiente. Él quiere mucho a Big Rumble. Él lo llama Teddy Bear porque es una persona cariñosa, es tranquilo. Pero él dice que tiene que ser lo más objetivo posible a la hora de responder una pregunta sobre lo que es el físico de Big Rumble o lo que fue en esa competencia en específico. Y él dijo que realmente cuando él vio a Big Rumble, dijo, bueno, Teddy pudiese estar metiéndose con ese primer lugar. No solo Teddy, sino el mismo Brandon Corey, que eran los más cercanos al primer lugar. Pero no porque así fue que quedó el resultado, sino ellos ya estaban viendo eso al principio. Si no estaba entre Brandon Corey, iba a estar entre Big Rumble. Pero el mismo Hanny Rumble comenta que vio la puerta abierta. Él dijo, aquí no vuelve a repetir nuestro amigo Big Rumble. Ahora, ustedes me preguntan, amigos, ¿cómo fue que ganó Big Rumble? Yo también me lo pregunto porque ni siquiera el mismo Dennis James creía que Big Rumble iba a ganar. Tanto así que Dennis James dijo, escuchen esto que les va a interesar mucho. Siendo todavía Dennis, porque eso es lo que dice Dennis. Yo, ahora cuando digo yo, es porque Dennis James respondió eso a nuestro amigo Hanny Rumble. Él comentó que yo soy una persona frontal cuando doy una opinión sobre alguien. A veces le guste o no le guste a la persona. Trato de ser objetivo. Lo mismo que nuestro amigo Hanny Rumble. Y él comentó que Big Rumble no estaba en buena forma física. Si hubiese ganado Jaddy Chopin, él nunca se hubiese quejado de esa victoria de Jaddy Chopin. Se pueden imaginar, amigos, lo que ellos vieron. Que muchos de nosotros a veces nos cegamos porque, amigos, realmente, en mi opinión personal, cuando yo vi a Big Rumble, dije, no está apretado. Se ve cargado de agua. Todavía en la final no era el mismo del 2020. Y bueno, tenemos el resultado, pero a mí no me gustó ese resultado. En el 2020 yo dije, oye, estaba tan duro Big Rumble. Que era difícil decir, no considero que debió haber ganado. Pero aquí yo no consideré que debió haber ganado. Pero mucha gente considera que sí debió haber ganado. Pero los expertos, amigos, sacándome a mí de ello, yo no soy un experto. Yo sencillamente soy una persona que le gusta el culturismo y trata de traer información aquí para ustedes, amigos. Sí, entonces, ¿qué quiero decir yo con esa situación? Es complicado entender lo que pasa por la mente de los... Yo voy a decir de esta manera. Los directivos. Porque hay personas que dicen, bueno, si el resultado es así, porque es lo correcto. Porque los jueces hicieron lo justo. No, no necesariamente es así. Ahora, fíjense que ellos están hablando de lo que ocurrió en la preselección. Donde en ningún momento Javi estuvo metido en el medio, en la preselección. Más bien lo tienen aparte. Y eso se hace normalmente cuando alguien, vamos a decirlo así, en la manera coloquial de la calle. No tiene vida. Póngalo a un lado. Vamos a concentrarnos en esto que están aquí. No sé si lo recuerdan. Eso fue lo que sucedió. Entonces, ellos, a raíz de ver toda esa situación, dijeron, bueno, aquí Harry Chopin debe estar entre el cuarto y el quinto. Ahora, en el caso de Big Grammy, cuando ellos vieron la tarjeta de los jueces, que ninguno de nosotros la habíamos visto, porque nosotros vimos esa tarjeta de los jueces. Entonces, fue ya después del evento, cuando salió publicada y uno podía leerla, pero ellos pudieron leerla antes de terminar el evento. Fue en el momento que terminó la preliminar o la preselección. Pero, ellos estaban viendo que nuestro amigo Big Grammy estaba adelante por solo un punto de Brandon Curry. Ahora, lo importante es entender que en esta situación, el factor hambre juega mucho. Cuando digo hambre, es las ganas que usted tiene, amigos, de querer ganar un campeonato. Y eso es lo que estaba diciendo nuestro amigo Hanny Rumble. Pero, Harry Chopin tiene hambre de ganar el título de Mr. Olimpia. Él dijo que él quiere ganar el título de Mr. Olimpia para su pueblo de Irán. Eso pudiese ocurrir, amigos. No está lejos de que eso pueda suceder, porque el mismo Denis Jem... Yo no sé, amigos, ¿quién puede saber más que Denis Jem de culturismo a la hora de valorar a un culturista? Puedo decir que Sean Ray. La cosa es que Sean Ray tiene algo que es muy pedante, amigos. Y a veces se mete en las cosas personales de los culturistas cuando está hablando. Y bueno, eso choca un poco. Pero, si él se va solo al culturismo, podemos entender que es uno de los mejores también. Después de allí, hay muchos. Donde pueden darle la determinación a usted objetiva de lo que está sucediendo. Pero en el caso de Big Rummy, es algo importante saber que el factor tamaño muscular lo ayuda a él a estar donde está. Pero el problema es que no es solo el factor muscular. Si el culturista no tiene el condicionamiento al 100%, no se entiende cómo una persona con tanto tamaño, a pesar de que no esté al 100%, pueda terminar ganando. Y eso fue lo que ocurrió con Big Rummy en este año. Ahora, hablaron de Brandon Corey, porque le preguntó Dennis James qué opinaba él de Brandon Corey. Si Brandon Corey le pidiese a Honey que fuese su preparador físico de la sectaria, se echó a reír. Pero le dijo que él una vez trabajó con nuestro amigo Brandon Corey. Él dice que es el balance de las piernas. El resto del cuerpo está casi perfecto. La parte superior es increíble. Pero mientras esté ese desbalance y no saque un condicionamiento al 100% como debe ser, va a ser complicado que recupere el título. Por cierto, dijo lo que yo les he venido diciendo a ustedes varias veces sobre lo de Jay Cutler. Que es el único que ha podido recuperar el título después de perderlo, amigos. Le preguntaron también por Phil Heath, a nuestro amigo Dennis James, a Honey Rombo. Honey Rombo dijo, a mí no me tocaría responder eso, pero yo te voy a decir lo siguiente. Porque le preguntó si él cree que Phil pueda volver. Entonces él dijo que eso debería preguntárselo él directamente a Phil. Pero si pudiese decir algo y eso fue lo que él respondió, que ya Phil no tiene nada que demostrar. Yo no creo que vuelva más nunca, mira. El problema de la zona media le pegó bastante. No lo ayudó en nada para poder volver y recuperar el título. Todavía está siendo afectado por esa situación. Y bueno, él dice que ya nada tiene que probar. Hizo lo que debió haber hecho. Y si, bueno, él decidiese volver algún día, ya es decisión del pero, en eso no se mete. Ahora, antes de despedirme, amigos, quiero decirles algo bien interesante de lo que estaba hablando Honey Rombo. De cómo entró él en el mundo del coaching. De ser una persona que prepara culturistas para competencias. Él comenzó cuando estaba en la universidad a preparar atletas. Pero él era físico-culturista natural. Y con ese background de ser físico-culturista natural, estudió mucho también biología, lo que es el cuerpo humano, para poder entenderlo un poquito más. Con esto de las preparaciones y uno de los éxitos, según él, amigos, que ha tenido para poder ser uno de los mejores y no tener tanto, yo no voy a decir quejas, vamos a decirlo de esa manera, quejas de parte de atletas o verse involucrado en esto del exceso con la farmacología. Él dice que la solución está en comer bien, entrenar como debe ser y a la hora de prepararse para una competencia, posar y hacer el cardio como se debe. Él comenta que hay muchos preparadores físicos en esta actualidad, o gurús, los llama él, pseudo gurús. Es una cuestión que están buscando mucho la alternativa de lo que es la fórmula mágica. Y esa fórmula mágica incluye los péptidos. Y él comenta que eso es lo que está acabando con el culturismo. Pero, amigos, yo les soy sincero. Tienen razón. Porque si usted quiere mostrar un cuerpo bien definido, mejor que usar diurético es realmente hacer una dieta, pasar hambre, hacer el cardio como debe ser. Y bueno, no tratar de brincarse las órdenes del preparador físico. Pero él comenta todo esto y me pone a pensar, oye, en un momento yo he escuchado gente donde ha conocido a Phil Heath y Phil siempre les ha dicho como consejo de no darle tanto valor a la farmacología para conseguir resultados. No necesariamente tiene que ser así. Si él lo dice en el sentido, escuchen bien, no malinterpreten esto que acabo de decir. Él puede dar ese consejo y puede ser una de las personas que usa altas dosis o dosis algo respetable para poder lograr los resultados. Pero, ¿por qué quiero decir todo esto de Harry Rombo con la cuestión de los péptidos? Ahora, para los que no estén familiarizados con ese término, podemos incluir en los péptidos la hormona de crecimiento, la insulina, el factor de crecimiento. Podemos meter los diuréticos también. Pero, amigos, cuando él dijo todo eso, me vino a la mente el problema de Phil. Ok, se dice que son las hernias, pero ese problema de Phil es por el uso de péptidos también, amigos. Una barriga no crece así por así. Ahora, recuerden también que Phil, desde que él comenzó hasta que terminó su carrera, aumentó bastante a medida que fueron pasando los años. Es lo mismo que le está ocurriendo a todos los culturistas que han ido pasando los años y han ido creciendo muscularmente. También la panza les ha ido creciendo. El cubeta que la primera competencia profesional que Phil Heath participó, y escuchen esto porque les va a interesar bastante. El peso corporal de Phil para aquel entonces era entre 209 libras y 211 libras. Amigos, eso es menos de lo que se pesa en la categoría 212 libras. Ahora, si quieren saber cuánto es eso en kilogramos, recuerden que 100 libras son 45 kilos, 200 libras son 90 kilos. Estamos hablando aproximadamente, bueno, yo estoy yendo, estoy como que sacando mucha cuenta. 212 libras son 96 kilos. Eso quiere decir que Phil estaba pesando como 95 kilos cuando comenzó su carrera como profesional. Eso fue una de las cosas que le preguntó Dennis James aquí para terminar y no querer hacer esto tan largo. Eso fue una de las cosas que le preguntó Dennis James a nuestro amigo Hanny Rumble. Porque sí, Phil, los dos primeros años que él clasificó para el Mister Olimpia, nunca fue. Porque Phil se hizo profesional en el 2005, hizo su debut como profesional en el 2006, 2007. El 2006 y el 2007 el clasificó para el Mister Olimpia, pero no participó. Él comenzó a participar en el Mister Olimpia en el 2008. Y el mismo Hanny Rumble lo respondió que, bueno, esa situación sucedió porque él decía que no tenía el tamaño suficiente para poder pelear como debe ser en el Mister Olimpia. Pero claro, el estatus de participar en un Mister Olimpia, independientemente si usted pelea o no los primeros lugares, es algo que queda. Pero él dijo que no. La mentalidad que él tenía hacia Phil era la siguiente. Tú vas a impresionar a muchos cuando inaugures tu participación en el Mister Olimpia. Espérate un poco más, trata de trabajar bastante para que sigas creciendo. Bueno, y eso fue lo que ocurrió y el resto es historia. Bueno amigos, aquí tienen toda la información que se habló más o menos, resumidas partes en ese podcast bien interesante. Se despide como siempre. Roboros peales con la señal de costumbre. Paz y amo. Paz y amo.